de la fiesta cívica que se avecina amigo televidente y como cada viernes hoy nos acompaña la periodista Ligia Toledo. Así que tenemos ya los detalles, bienvenida Ligia ¿De qué vamos a hablar hoy? Buenas tardes Diana y Alan, como siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Hoy vamos a abordar el tema del voto en el extranjero porque por las reformas a la ley electoral y de partidos políticos ya en este proceso electoral 2019 se adoptó el voto en el extranjero. Al principio se hablaba que serían guatemaltecos que viven en diversos países que iban a emitir el voto, sin embargo se redujo ya a cuatro estados de Estados Unidos. Este es un proceso histórico ya que es la primera vez que se realizará este proceso del voto en el extranjero desde 1985. Como lo establece la ley electoral y de partidos políticos en el artículo 12, el voto es un derecho y deber cívico. Por lo tanto, el tribunal supremo electoral determinó que los guatemaltecos que residen en Los Ángeles, California, Silver Spring, Maryland, Nueva York, Nueva York y Houston, Texas, podrán votar siempre y cuando estén empadronados, aparezcan en el padrón electoral y estén vigentes en sus derechos políticos. El 16 de junio votarán por el próximo presidente y vicepresidente del país. Tenemos un aproximado de 64 mil 800 ciudadanos empadronados en el extranjero. De estos, 22 mil 800 están en Los Ángeles, en Silver Spring, Maryland, 14 mil 300, en Nueva York, 15 mil 600 y en Houston, 10 mil 500, datos aproximados. Y juntas receptoras de votos quedaron en Los Ángeles, 39, en Silver Spring, Maryland, 24, en Nueva York, 27 y en Houston, Texas, 18. La estadística de hombres y mujeres la tenemos pendiente, la estamos elaborando en este, en este, por estos días. El darle la oportunidad de voto a los guatemaltecos que residen en otro país, refuerzan las elecciones democráticas porque son acciones representativas que buscan la inclusión de todas y todos. Al igual que en Guatemala, el voto será presencial. Los centros de votación serán en los consulados y para llevarlo a cabo tendrán apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo sabrán los con nacionales por quién votar? Ya coordinando con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con todos los detalles del envío del material electoral y del uso de los consulados para poder montar los centros de votación, primordialmente o principalmente en los consulados, pero no se descarta la posibilidad de que si estos espacios no pesen suficientes para poder acargar los centros de votación, tengamos que arrendar alguno que sí cumpla con las condiciones. Mayoritariamente nosotros les estamos llamando, los estamos contactando, todos aquellos que tenemos su dirección de correo o su teléfono, nosotros les estamos llamando para contarles dónde votan. Delegados del Tribunal Supremo Electoral tendrán que integrar juntas receptoras de voto. Quienes sean parte de ellas deberán gozar de sus derechos de ciudadano, vivir en el lugar, ser alfabeto y no pertenecer a ninguna organización política. También designarán a fiscales de los distintos partidos políticos y se acreditarán a observadores electorales. Es importante recalcar que ya el padrón electoral fue entregado según la ley electoral y de partidos políticos. Esto se tiene que hacer en la cuarta semana del mes de abril y son aproximadamente 64 mil guatemaltecos que viven en Estados Unidos que podrán votar. Ya en esta tabla vamos a tomar en cuenta cuál es la relación interinstitucional que tiene el Tribunal Supremo Electoral con el Registro Nacional de Personas, porque en Los Ángeles se reporta que hay 46 mil 926 guatemaltecos que tienen documento personal de identificación, pero 22 mil 800 están aptos para votar. En el caso de Nueva York hay 33 mil 596 personas que tienen el documento personal de identificación y únicamente 15 mil 600 están empadronados. En Silver Spring, Maryland hay 32 mil 538 personas que viven en ese país y tienen este documento, pero hay 14 mil 300 empadronados. Y para finalizar, en Houston hay 23 mil 531 personas que tienen el documento personal de identificación, pero 10 mil 500 están aptos para votar. Es importante tomar en cuenta que estos datos reflejan que aproximadamente entre el 40 y 45 por ciento de las personas que tienen el documento personal de identificación van a votar. La modalidad del voto en el extranjero no es salvo nunca. En Guatemala se adoptó hasta este año. En Guatemala se adoptó hasta este año 2019 y vamos a comparar con Centroamérica, que son países también que están en vías de desarrollo. En Honduras se adoptó esta modalidad a partir del 2001. En Panamá a partir del 2006. El Salvador y Costa Rica en el 2013. Y ahora Guatemala está con esta modalidad en el proceso electoral del 2019. Pero Centroamérica se ha trazado un poco en relación a este tema porque en América del Sur, antes del año 2000, ya habían ciertos países en donde se podía votar en el extranjero. Estos son específicamente Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil. Pero también hay otros países donde usted está viendo en pantalla precisamente el año en donde adoptaron la modalidad del voto en el extranjero. Datos importantes definitivamente y sobre todo porque va a ser la primera vez que se va a poder elegir en el caso de los guatemaltecos residentes en Estados Unidos poder participar también de las elecciones generales que se avecinan. El próximo viernes vamos a tomar en cuenta que ya únicamente faltarán seis semanas para el 16 de junio. Así que vamos a tomar en cuenta cuántas personas empadronadas hay también en comparativa de cuántas personas han votado y por supuesto cuántos candidatos van inscritos. Dato importante en esta oportunidad también elija más de 8 millones de guatemaltecos aptos para votar. Más de la mitad son mujeres. Ese es un dato muy importante y esto ojalá que participemos todos realmente para que las elecciones y la decisión sea realmente representativa. Así es, es muy importante que todos ejerzamos no solo nuestro derecho, nuestra obligación. Hay que tomar en cuenta que al momento ya de elegir a los representantes estamos también apostándole al futuro de nuestro país y también todas las reformas, todas las acciones que se hará en pro de toda la población guatemalteca. Bueno, así que muchas gracias Ligia por acompañarnos este viernes. Estaremos atentos por lo que nos vas a presentar ya la próxima semana y tú lo decías, la cuenta regresiva seis semanas para celebrarse las elecciones generales en nuestro país.